Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal, estamos en Sword Art Online, vamos a jugar el capítulo 11 y vamos a hacer unas cuantas tareas que tenemos por aquí. Vale, vamos a empezar hablando con Yui, vamos a buscar a Yui, así que lo suyo es marcarla en Amigos, Yui, aquí, y ahora sí, Yui está diambulando por la ciudad, lo que no me ha dicho es, lo que no me ha dicho no es, lo que no me he fijado es en dónde. Vale, tenemos esto aquí, Yui, calle del mercado, vale, está por aquí, vamos a ver si la vemos, vamos con ropa de calle, Asuna, Yui, mírala, ahí está, me encontré, Yui. Vamos a hablar con Yui. Yui, es bueno, yo soy de la casa. Ehehe. Entonces, vamos a ir a la casa. ¿Qué tal? Bien, bien. Me voy a ir a la casa. ¡Vamos, me voy a ir a la casa. ¡Vamos, me voy a ir a la casa. ¡Vamos, vamos a ir a la casa. ¡Vamos, vamos a ir a la casa. ¡Suscríbete! いろんな人を癒しているもんな ですが私自身パパやママと出会わなかったらどうなっていたか分かりません SAOという負の感情があふれる世界で私はどうすることもできず次第に壊れてしまいました 本来ならば私が皆さんの心を癒さなくてはいけない立場だったのに でもそれは仕方のないことだったんだよな 強制的にプレイヤーとの関係 そんな状態で皆さんの心の状況を見続けるのはとても辛かったです そんな時パパとママに出会って私は救われました 今でもその時にパパとママからもらった思いは鮮明に呼び出すことができます ですからこれからは私が皆さんを癒す番なんです ユイに癒され励みになる人はきっとたくさんいるよ はいですので頑張ります それでですね実はこの後とっておきのものは用意しようと思うのですが お時間は大丈夫ですか とっておきのもの? あま では早速準備に取り掛かりますね 待っていてください ああ うん こうして これをこうで 何をしているんだろうな それからこうすれば できました お待たせしました ようやく完成です お、何を作っていたんだ それはですね ドラムロール こういうのはどこで覚えてくるんだろう じゃーん 肉じゃがです 肉じゃが ユイが作ったんだよな はい ママからこっそり教わりました へー すごいじゃないか 家庭の味なんですよね なので肉じゃがを選んだんです ママ直伝のお醤油味を再現したのがポイントなんですよ さあ食べてみてください よし それじゃあ早速いただくな どうぞどうぞ いただきます どうでしょうか うまいなこれ お口にあったみたいですね よかったです 娘が作った肉じゃがを食べるなんて これいって 癒されましたか 相当にな ほら ユイも一緒に食べよ はい ではお言葉に甘えて おいしいです 本当にありがとうな ユイ どういたしまして でもこれで終わりではありませんよ パパにもママにも そして皆さんにも よし それじゃあユイに笑顔にしてもらった分 俺たちもユイをもっともっともっと笑顔にするからな はい みんなで楽しい時間を過ごしましょう ご視聴ありがとうございました パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ Bien, vamos a ver qué nos tiene que decir en esta reunión tan secreta. Tenía marcada, ¿no?, como favorito. Ahí estás. Oh, eres tú, Kirito. No hace mucho vi a un grupo de jugadores asaltando a un enemigo infame. Es más difícil de lo que creía, pero creo que vale la pena. Está claro que tienes tu propia perspectiva, pero la verdad es que esto me ha ayudado. Bueno, entonces tenemos que darle a la... ¿Cómo estás? Tira paseada a formar un grupo. Hace tiempo he probado una cueva con Asuna. Encontramos una zona bastante extraña. Necesito saber si los diseñadores del pueblo lo tiran. No te quiero decir esto para nada. ¿Cómo puede...? Vale, eh... ¿X ha contado? Vale, al parecer... Eh... Al venir a hablar con ella, han desaparecido el resto de cosas. O igual es que es tarde y debemos irnos a dormir. Vamos a la calle del mercado, a nuestra habitación y vamos a descansar. Porque no sé qué pasa cuando le das a descansar en la cama. Así que, venga, raudos... ¡A dormir! Uy... Y he bostezado de verdad. Entrada de la posada... Y el cuarto de Kirito. ¡Weya! Saltamos. Tramos de un salto. Muy bien. Acción. Descansar hasta la mañana. Descansar. Bien. Igual nos da alguna bonificación. Y si ahora hago así... Vale, ahora sí, eh... Habla con Sinon a solas. Vale, no lo hemos hecho bien. Hay que llevárselo... Hay que ir a pasear. Mira si hay datos nuevos en el tablón de anuncios. Voy a la cafetería. Vale, eh... La cafetería. ¿Qué es la cafetería? Porque hay... ¿Será que hay pocas? He recibido un nuevo mensaje. Ay, me he equivocado. Aquí. Cuatro mensajes. De Yui. Gracias por probarlo. Perfecto. Bruton. Tienes tiempo. Quería hablarte de algo. Quedamos en algún sitio. Ani. Me gustaría verte. Nos vemos en la ciudad. Vale. Eh... Uh... Cuántas cosas que hacer. Cuántas cosas que hacer. Vamos a... Eh... Hacer la... Lo de Sinon. Pero... También vamos a aprovechar. Y vamos a intentar ir a la cafetería. Que la cafetería creo que está en el mirador. Vamos a ver si con un poco de suerte... Eh... Que no me he fijado. Pero... Sinon... Está... Allí. Parque del lago. No. Vamos al parque. Venga. No. Al parque. Hay que buscar... Al personaje. Supongo que... Le diremos de pasear. Y cuando estemos en un sitio a solas... Le sacamos información. ¿Esta es la cafetería? ¿Esta es la cafetería? Que no. Ahí está, sí. Sí. Hay que... Hay que... Ir a dar una vuelta. Vale, tenemos que hablar a solas. Vámonos a... A la vista panorámica. Y allí igual... Y allí igual... Encontraremos un sitio... Más tranquilo. En la zona de arriba. He recibido un nuevo menú. Vale, aquí ya es. Esto tiene que ser un sitio tranquilo. Venga, siéntate, señorita. Bien, ¿de qué querías hablar? ¿Por qué no comemos algo? ¿Sí? ¿Los puestos cerca del parque te apetece? ¿Sí? Suena interesante. Yo también... Lo recomiendo. Hay sitios a los que aún no he ido. También mola echar un vistazo. ¿O y tal? Estaba pensando que me gustaría llevarte allí. Pues vamos. Podríamos descansar en la cafetería... Y comernos una tarta. Sí. ¿Qué te hace tanta gracia? O comer tarta. Suena interesante, ¿no? Yo también lo recomiendo. ¿Sí? Sí, 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 sí. De hecho, hay una tienda que me encanta. Es genial. ¿Sí? Estaba pensando que me gustaría llevarte allí. Pues vamos. Llévame a la tienda. ¿Y si yo cocino algo? Sí, bueno. Lo haré lo mejor que pueda. Mis habilidades de cocina no son muy altas. Pero puedo preparar algo, ¿sí? Sí. Bueno, haré lo mejor que pueda. Vale. ¿Hay alguna tienda que te guste? Podríamos ir si quieres. Sí. También podemos ir si es lo que te apetece. Te dejo que elijan. ¿Para ti te gusta probar los platos? Sí. Mierda, no me ha dado tiempo a leerlo porque le doy muchas veces. Suena interesante, ¿no? Vale. Se duro de unas cuantas tiendas. Sí. Estaba pensando en que me gustaría llevarte allí. Vale. Pero no parece que te emocione. Bueno, pues no lo hacemos, ¿no? Ya que estamos, hay que disfrutar comida, ¿no? Sí. Bien. Yo creo que lo hemos hecho bien. Tu amistad más 16. Y ahora puedo mirar su de esto, su sistema de sentimientos. ¿Cómo está? Fectuoso. Vamos. Quiero ir a la cafetería del... Ah, mira, aquí. Esta es la cafetería. Vale. Pero bueno, vamos a ir primero al parque del lago. Que ha dicho que quería comer allí un poquito. Hoy, un día de estos de interaccionar. Vamos a subir la amistad con esta chica. Y ya está. Vale. Quería comer, pues... Aquí. No, aquí no. Sí, descansemos aquí. Estar así contigo no es tan amable. Exacto. Tú piensas igual. Me alegro. Me siento segura. Creo que esa es la palabra. Yo también. Gracias. Segura es la palabra. A ver, sentimiento normal. He cambiado mucho desde que os conocí. Sí. Os estoy muy agradecida a todos. Cuando estás a mi lado siento que puedo ser yo mismo. Sonreír. ¿Qué te ha hecho tanta gracia? Cuando estás a mi lado siento que puedo ser yo mismo. Los lazos entre la gente me... No me ha dado tiempo a leerlo. Vale. Todo este rollo era para agradecerte tu amistad. Gracias a ti también. Tú piensas igual, me alegro. No sé si me estoy explicando bien. Sí, te explicas bien. Sí que te explicas bien. Oye, ¿has escuchado lo que te he dicho? Sí. Hombre, la verdad es que está bien. ¿Y qué piensas? Bien, sí. Vamos a alejarnos. Que esta no es... Esto no está tan mal. Tú piensas igual, me alegro. Ahí ya hagas otra vez con todo tu encanto. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? Va, a mí está más 30. Pues, eh... Ha sido un placer. Hemos subido un poquito. Pero... ¿Qué pasa, Kirito? Hay que separarse. Bueno. Por hoy vale para mí. Nos vemos luego, Kirito. A ver si nos ha contado... El... No. No nos ha contado. Cuando tengas tiempo habla con Sinon a solas. No sé cómo hacer eso. Pero bueno. Vamos a ir a la cafetería. Este sí que será más fácil de hacer. Puesto que es un evento de ir allí. Que tal vez encontramos a alguien que nos espera. Salta. Venga, 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 venga. A ver a quién nos encontramos. A ver a quién nos encontramos. ¡A ver a quién nos encontramos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Pues para no haber trampas... ¡¿Eh?! ¡Kirito?! ¡Histói me ni ahta! ¡Sakki no suichi! ¡Firia wa uchizu ni sunda mi taitana! ¡Kirito! ¿Eh? ¡Kirito! ¡Dajjabo! ¡Vada salvado el video! ¡Ya! ¡Vada la мерificación! ¡Dajjabo! ¡Argado la para casi! ¡In matrix, главa! ¡Y somethin que hay un cuidado jo Mr. ¡ ald приг buscan a진 Youtube a posteriori el poder! ¡Váp gátalo! ¡No se dan para vosotros! ¡Qué pasen... ¡No! ¡Gracias por ver el video... ¡Jpeareon! ¡No! ¡No es yo creo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chau!